Hay una comisión, hay un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral que conforman una comisión especial para los debates. Y ahí esa comisión analizó todas las posibilidades, todos los escenarios, los formatos, qué hacer. Finalmente, lo que esa comisión decidió se propuso al pleno del Consejo General del INE. Ahí se votó, se aprobó y los representantes de los partidos y los representantes de los candidatos acudieron al INE a conocer cuál era el formato, cuáles eran las condiciones, la famosa y chafísima idea esta de la bolsa de tiempo, el cronómetro, todo. Pero dice al menos Xochitl Galvez que el formato del debate presidencial se cambió de último momento. Eso dice la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien dijo primero que se debe investigar quién ordenó el cambio de última hora del debate, pues según ella, el evento constaba de que los presentadores harían preguntas relacionadas con educación, salud, corrupción y discriminación. Esos eran los cuatro temas del debate del domingo. Ahora, dice Xochitl Galvez, los candidatos iban a tener un minuto para contestar, sin embargo, los cinco minutos, la famosa bolsa que tenían disponibles era para debatir temas abiertos. Sin embargo, dijo, cuando se quiso hacer eso, pues hubo que contestar preguntas dentro de la famosa bolsa de los cinco minutos. Y eso, dice Xochitl Galvez, fue lo que le quitó al debate la posibilidad de que hubiera debate. Explicó Xochitl Galvez, yo lo que hice fue, pues, en algún momento usar el tiempo para contestar, en algún momento para proponer, en algún momento para intentar debatir. Esa es su explicación. Y le ha pedido al Instituto Nacional Electoral, además de esta investigación, que no vuelva a repetirse este formato. Por su parte, la abanderada de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso al INE cambios al formato al señalar fallas en el reloj y que son demasiadas preguntas de los moderadores quienes impidieron, dijo Claudia Sheinbaum, profundizar en las propuestas. Señaló que va a solicitar al INE que se hagan los ajustes para los próximos dos debates, que la producción del debate sea eficiente y que el famoso reloj sea colocado en un sitio cómodo. Pues dijo Claudia Sheinbaum, el sitio donde colocaron el reloj no era cómodo. O se veía a la cámara, o se veía al candidato contrincante, o se veía el reloj, que además funcionó mal. O sea, todo mal. La Comisión Temporal de Debates, la que le acabo de decir existe al interior el INE, ya respondió. Ya ofrecieron una conferencia de prensa. Y salieron pues a dos cosas. Primero a defenderse y a decir, a ver, sí falló el reloj, pero no tanto. Falló tantito nada más y no perjudicó a los candidatos. Y dos, dicen los integrantes de la Comisión Temporal de Debates que los formatos de los próximos dos debates ya están aprobados. Y no se van a cambiar porque todos los formatos son distintos. Es decir, que este chafa formato del domingo pasado no se va a repetir en el próximo. Pero lo que sí se puede hacer por consenso con los equipos de campaña son las dinámicas del tiempo en los bloques que ya están establecidos. Nada más. O sea, cuánto tiempo van a tener, para qué. Eso dice, sí se pueden, sí se puede cambiar. El tema de las fallas de los cronómetros, que fue finalmente lo que terminó siendo una nota. Les decía ayer, es increíble que en un debate presidencial, que además ahora le voy a decir cuánto costó. Bueno, le doy el dato para los que lo estaban preguntando ayer. Este debate que vimos el pasado domingo costó 10 millones de pesos. Usted me dirá, ¿10 millones de pesos ese debate? Sí. Incluía el reloj. Incluía el escenario, ¿no? Bastante austero, digamos. Austero. Incómodo. Chafa podría ser una buena... Chafón, ¿no? Así como, no sé, probablemente una universidad pública o privada, no sé, hubieran tenido un mejor escenario, un mejor set, un mejor mobiliario, mejor disposición y dirección de cámaras y alguien que manejara bien el reloj. Porque alguien estaba ayer, estaba el domingo en su primera chamba, y manejó mal los relojes. Por cierto, hoy está bien nuestro reloj, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya está bien nuestro reloj. Porque ayer también nuestro reloj falló, fíjense. Estaba adelantado nuestro reloj. Pero bueno, el de nosotros no cuesta 10 millones de dólares. Además, no son recursos públicos los del INE. Sí, ese es el tema. Van a revisar para que la dirección ejecutiva de administración del INE determine si hay algún incumplimiento de contrato y posibles penalizaciones para la casa productora Full Circle Media, que fue la que el INE contrató para organizar esto que le han puesto el debate. Bueno, los 10 millones de pesos además incluye la seguridad, todo el dispositivo de seguridad que hubo dentro del INE y fuera del INE. Todo. 10 millones de pesos. Así que, pues ahí está. Fíjense, no me lo va a creer, pero ha trascendido ahora, por ejemplo, que los compañeros reporteros, pues cada medio acredita al reportero, a los conductores correspondientes, y históricamente en el Instituto Nacional Electoral se instala una sala de prensa. ¿Qué es una sala de prensa? Pues un lugar físico donde hay una silla, un escritorio, esencialmente, pues para que los reporteros que están en la cobertura puedan ver el debate ahí en la sala de prensa y al mismo tiempo están escribiendo su nota o se están comunicando a su redacción. Y antes, hace muchos años, esas salas de prensa estaban llenas de máquinas de escribir, de esas mecánicas, ¿no? De esas grandotas de acero, fierro. Pero tecnología cambió y ahora no se necesita más que un escritorio, un lugar para que pueda uno conectar la laptop o la tablet, lo que se lleve. Pero lo que es ahora fundamental, 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 además de café y agua, que es lo que más se consume en una sala de prensa, pues es internet, ¿no? Fundamental. Hoy en día, díganme, por favor, ¿qué es una sala de prensa para un grupo de reporteros y periodistas que van a hacer trabajo periodístico? que no haya internet. Bueno, pues en la sala de prensa del INE no fueron capaces de poner internet. No había internet. Era intermitente. Y tuvieron a bien las autoridades del INE a pagar su Wi-Fi. No vaya a ser, ¿no? Ya sabe que están muy ahorradores y todos son muy austeros. La señora Tadella es muy austera y apagaron el Wi-Fi. Estaban ahí los reporteros sin Wi-Fi. Ha trascendido. De verdad, este... Todo mal. El INE ha reconocido, ya le digo, este asunto de los cronometrajes, las quejas. Ya dijeron qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder, que van a tratar de ponerse de acuerdo con los candidatos y sus equipos para el tema de los tiempos, para los próximos debates, aunque los formatos no se van a mover. Para cerrar el tema. Ya. Del debate. A mí me queda una preocupación. A mí. Si con algo que estaba aparentemente... No digo que sea fácil organizarlo. No es fácil organizarlo. Hay que saberle. Y por tanto, cuando algo no es fácil y hay que saberle, lo más conveniente es contratar, encargarle a gente que sabe de estas cosas, pues, que lo haga. ¿No es cierto? Y, este... Los que no saben, pues, sacar las manitas, ¿no? A lo mejor tienen muy buenas ideas y muy buenas ocurrencias, pero no son más que eso. Y lo ideal es dejarle a la gente que sabe, pues, hacer... Dejar los que hagan su trabajo. Por un lado. Pero ya les digo, esto que se organiza en el INE, en las instalaciones del INE, para que saliera bien, salió mal. Eso es un hecho. Y me quiero plantear como pregunta, ¿cómo le va a ir a este INE que dirige la señora Guadalupe Tadei? ¿Cómo le va a ir en la organización de un proceso electoral muy complejo en el que hay que instalar miles de mesas receptoras de voto en el país, miles de casillas, con la capacitación de miles de personas ciudadanas para ser funcionarios de casilla, la distribución de las boletas, el famoso material electoral tanto el que hay que entregar en el momento para la elección previamente como el que hay que recoger después de la elección para que sean contabilizados los votos y las actas correspondientes? Eso le toca al INE, es su chamba, esa es su chamba, es su trabajo. Y me preocupa que lo del debate y la organización del debate sea un primer aviso de cómo andan las cosas en el INE. Me preocupa, no estoy diciendo que el INE va a hacer las cosas mal, no, no, no. Estoy diciendo me preocupa, no sé usted, a mí me preocupa mucho ver lo que han mostrado como organización, como capacidad de organización en este tipo de aspectos elementales y ojalá le sirva al INE, a los consejeros, a la consejera presidenta, a todos, le sirva como un ejemplo y como una enseñanza de que hay cosas en las que se debe ser recatado, en las cosas en las que se debe de ser lo más austero posible, ahorrador y hay cosas en las que no. Hay cosas en las que no porque salen mal. En fin, ahí queda, como ahí dejamos por lo pronto el debate, el próximo 27 de abril es el próximo debate, le confirmo la fecha, el último domingo del mes de abril será el debate, el segundo de tres que habrá, ¿si es 27? Ahorita le checo la fecha, de los tres que se van a dar de cara al 2 de junio de la contienda presidencial y pues ojalá que la nota del día siguiente del debate no sea que volvió a ser un debate aburrido, que volvió, 28, ¿no? Es 28 de abril, domingo 28 de abril, próximo, segundo debate, ya le digo que el lunes 29 de abril lo que estemos aquí hablando y en todos los espacios informativos es vaya hasta que pudimos escuchar propuestas, vaya hasta que habíamos un debate, si se dan con la cubeta y se dicen de cosas, ese es otro tema, esa no es responsabilidad del INE ni de usted ni mía, esa es estrategia de los candidatos y las candidatas, el tema aquí es que haya espacio para eso, para el debate, ya verá cada quien su estrategia como lo ocupa. ¡Gracias! ¡Gracias!